April Fool's Day o el Día de los Tontos quizá les pueda parecer muy divertido a muchos, pero no a Calamardo. Este fue uno de los peores días de su vida. Siempre amargado, siempre frustrado, siempre emperrado. Solo una vez en su vida quiso divertirse jugándole una broma a Bob Esponja. ¿Y qué recibió? Solo insultos, desaprobación y marginación social. Día de tontos, idiota. Y aunque todo esto fuera una broma grupal para Calamardo, Fondo de Bikini se pasó de lanza, por no dejarlo disfrutar de un momento único en su vida. Tomaron mi única oportunidad para ser feliz. Uah, destrozaron. Pinches culeros, algún día todos lo pagarán. Calamardo merece ser feliz. Hashtag sé feliz, Calamardo.